¡Suscríbete al canal! Tenemos hasta I0 para lutear. ¿Qué? Hasta I0 para lutear. ¿Cáptas? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Perfecto. Para, 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 para. Una cosa. Eh, ¿con qué construimos? ¿Madera o metal? ¿O ladrillo? Eh, 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 madera. Dale. No, ladrillo, ladrillo. Perfecto. 3, 2, 1, ya. R. Lo mataba con la altura esta, ¿verdad? Ah, bueno. No, se cae. Ah, no, de verdad que no había... Daño por caer. Oh. Se confundió, es mi oportunidad. 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 No. Si querés hago un gameplay, así que... Ahí está, por fin la escopeta. No, para que voy a... Ahí está. No. No hay Bodaluure. Ja. Uy. Uhch. Bueno, quería construir. ¡Gracias! ¿Dónde estás? No sé por qué estoy re concentrado ¿Seguís haciendo directo? No, porque lo tuve que sacar Estoy haciendo gameplay ahora, así que Ay, chato Estaba re quiete, no No, me tapé yo solo, perdí la altura yo solo A mí me caí No, no Cierra la altura, hijo de caca. Que ese no da el sentido al juego. ¡Amigo! Me estás cerrando. ¡No, no, no, no! Porque sé que me vas a matar. Si yo te dejo tocada fue que después me vas a matar de alguna manera u otra. ¡No! Che, ¿dejamos las construcciones o...? Sí, 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 sí. Hay que destruir eso. Se puso el lanzacohete así para... Para romper todo, ¿no? Puso dinamita. Sí, para romper. Sí, para romper. Puso el dinamita 1. Sí. No me sacaste nada de... No me sacaste nada de dinamita. No sé, creo que uno de estos... Acá está, en el blanquito. No me sacaste nada de... No te suena. No, no te suena. Esas trampas, me arro. Eh, no. Ya terminaste de destruir todo con lo que... Ah sí? Ver al mano. Aparece en la lista de Lauti. ¿Qué sé qué sé qué sé? Che, ¿en serio? ¿Mi letra fue la más difícil? Sí Ahí está por aquí en una bala ¡No! ¡No, mosca de caca! O sea, no sabíamos cómo hacer la forma ¡No! Boludo, últimamente estoy estando muy mal Está muy lento ¡No, no! ¡No! Chula ha ganado No puedo subir No puedo subir ¡Ay! Dos a uno, mierda ¿Hasta cuánto le hacemos? El que sea, 10 ganas Y hasta... ¡No! ¡No! Vamos a pelear, sí Bueno Cuando llegamos a 10 corto el video A ver A ver Después muestro mis verdaderas habilidades Vea Y este pozo que tienes acá ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! No sé cómo no me toca este video Me encanta cómo se traba el juego Me encanta cómo se traba el juego Amigo Amigo, no me está dejando construir ¡No! ¡Me caes! ¿Qué clase de magia es esto? ¿Vas está usando hacks para que no pueda construir usted? No Es la magia Agustín Magia negra Magia negra ¡Ahí lo puedes hacer! ¡Bien entendí! ¡No! 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 ¡Te querían cerrar! ¡Ona destruí ello y eso dice! ¡Fula! ¡Ha ganado! ¡Epa! Che, pero sí que rompa eso y me terminá disparando ¡Ah, bueno! Te estoy disparando con el revolver ¡Ven! ¡Te rozó ese flequillo! ¡No! ¡No puedo construir! ¡Va! ¡Mira la lira! ¡Ah, bueno! ¡Hijo de mí! ¡Hijo de mí! ¡Me querés encerrada! ¡Me querés encerrada! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vale! Justo se tendría que cortar el vídeo 3 ah bueno ese uso de algo disparé por disparar y te hice caer creo que alguien usa de rayos láser un niño flotó sobre mí y volví a un auto con su trazo láser amigo me lagué me controlla como que te lagueaste ahí está listo ¿dónde estás? ah bueno ¿qué pasó? me lagué ah es la cosita de la pirámide no, no, no no me dejaba construir no tenía recargada pero no ah bueno tenía 11 balas 4 bueno a ver yo tengo el reto de las 10 kills con Agustín después faltaría con Sicario y con Nico no, a Nico le vas a ganar ¿es verdad que Nico dejó jugar? ¿es verdad que Nico va a dejar de jugar? no, boludo dijiste que Nico va a dejar de jugar por mí no, a José no, no me dejaste ah no ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Eh! ¡5! ¡5! ¡Ay no! ¿Por qué dije esto? ¡Ah! ¿Qué? Mirá todas las construcciones que estamos haciendo. Voy a aprovechar que reapareciste para ganarte la altura. Hijo de mí. Pará. Ahí está. Vamos a inventar algo de esto. Me voy a aprovechar para destruir cosas. Y ganarme la altura. ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡No! 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 Ah bueno. ¿Por qué sé que caíste cerca mío? ¡No! ¡No! 7 de vida No estás, no te veo No, amigo, te vi a los pisitos No tengo nada de vida, amigo ¿Tiene ningún sorvete? No Bueno, para algo están, ¿no? R Dilan, 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 Dilan Dolesta, Dilan ¿Qué tipo de muerto quieres, suave o duro? No, bueno, son animales Eh, pará, no puedo describir la licuosa de este Ya sé Ah, pero ¿qué pasa siempre? Así, por el techo, te estoy diciendo Tiene que entrar No, encima no tengo trampa No A ver, ¿puedo construir? Encima no tengo trampa En uno de estos tienes que estar No, es una pared construirse R Bueno En uno de estos tiene que estar No puedo romper, ¿no? No Tiene que pasar por la puertita así o así Hijo de... Tengo miedo Dale, pasa Ah, ya sé dónde estás Oh, fuck No, pero tenés que pasar, ¿eh? Tenés que pasar Hija Me cobí la trampa con papas fritas Uy, sabía que iba a pasar No, no, no Apareció y no va, hijo de... Ahora me vas a aparecer acá al lado, ¿también? Ah, pero lo pensé, ¿eh? Ahora te llevo una, ¿quién más? De verdad Ah, bueno No Espera, ¿cuántas kills llevas? Siete Ajá ¿Vos? Yo cuatro No, no se va a ganar dos No Para cinco No, 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 no ¿Qué es el raja? Vas a aparecer al lado mío ¿Y eso es lo que pasó? ¿Desde hace cuándo estabas campeando ahí adentro? Desde hace que... No sé ¿Pero no viste las paredes que puse yo? Voy a construir alto De llegada en ese tiro Soro No, no, no vas a subir No, no Tendré el pulito, solo No 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 Oh, bueno LILAN ¿Qué? No ¿Dónde estás? Después de ocho años respondí Estoy en Burger King Estoy en una T Que creo que dice tu mamá Arre Arre No campeemos de pulito No da el campeón Arre Basta de campeón Me estoy descallado Ah, bueno Que fue ese bugazo ¿Por qué? No sé, me agarró Ah, bueno Me caí todo Tengo que comer puré No No Lo mejor que el sniper Tengo que comer 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 ¿Qué? Pará ¿Qué te vas? Pará, me quedan dos kills ¿Cuántas kills tenés vos? ¿Te imaginás que hay terremontes? Vea Chicos, me estoy dejando ganar Me prometió pavos ¿Qué? Admitilo Me prometió pavos Y bueno, me estoy dejando ganar Entira, R La verdad, decíle a la gente Me prometiste pavos No sé con qué plata lo vas a pagar, pero bueno Si yo me dejo perder, me das pavos A ver, R Hijo débil Nooo Una kill te falta Si Igual, chico, como ya sabes, me estoy dejando ganar Mentira, guau Dislike Ah bueno, no Así Ah bueno, estoy en la cara No amigo Pará, pará, esa no vale, eh, esa no vale, esa no vale, esa no vale, esa no vale No, no vale, dale Boludo, te vi dos tiros en la cara y no te saqué vida No, porque era inmortal Si recién aparecí Si Inmortal, inmortal por un poco tiempo Mira, Shail Con velas son los más difíciles Pará La El 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 Science La El 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 ¡Legas! ¡Para! Ah, bueno. ¿O qué es? ¿Es un camión? ¿Por qué no...? Ahí está. Me caí a la verdad. Yo también. ¡Hakur! ¡Ah, bueno! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ah, bueno! Gracias, Efe. ¡Pará! Creo que alguien se fue a cambiar de vuelta. ¡Vamos! No, bueno. Me ganaste también. ¡Pará! Vamos a hacer el final. Igual me dejé de ganar. ... mirar... ... ...